Este Vintage Salmon Chronograph es un reloj que captura la esencia de la estética vintage y moderna. Con su esfera de un único color salmón, este reloj seguro va a destacar en tu muñeca y va a añadir un toque de sofisticación a tu apariencia en general. Obviamente vamos a empezar con la característica más llamativa de este reloj, la carátula. El tono salmón nos recuerda a los relojes vintage y nos proporciona una apariencia cálida y distintiva. Tiene un sutil efecto rayado que captura la luz de manera hermosa, creando una exhibición visual cautivadora. El color se complementa perfectamente con las manecillas y marcadores de hora negros, creando un contraste armonioso que es agradable a la vista. La tipografía, inspirada en lo vintage con números tipo breguet, añade encanto al reloj dándole una sensación auténtica y atemporal. La caja de este reloj está fabricada en acero inoxidable y tiene un acabado pulido y cepillado. Con un diámetro de 40 milímetros, equilibra el ser llamativo en la muñeca sin sentirse demasiado voluminoso o pesado. La caja presenta una combinación de superficies cepilladas y pulidas, lo que añade profundidad e interés visual. En general, la construcción del reloj se siente sólida y bien hecha. También está protegida por un cristal abombado que ofrece excelente visibilidad. Una de las características más interesantes de los relojes Undone es sus opciones de personalización, que te permiten crear un reloj que refleje verdaderamente tu estilo personal. Este reloj ofrece varias opciones de personalización, incluyendo poder poner tu propio texto en la carátula, escoger de diferentes opciones de correas y este nivel de personalización asegura que cada reloj sea único y se adapte a las preferencias de cada quien. Impulsado por el movimiento japonés TMI-BK-64A, que es un movimiento híbrido mecánico cuarzo con función de flyback. Pero aquí es donde no entiendo. Normalmente, un cronógrafo flyback se refiere a una manecilla central que se puede reiniciar sin tener que detener el cronógrafo. Pero, en este caso, solo se resetea. Entonces, pues, no estoy seguro qué está pasando. Si así es, si es un error o qué. Pasando a lo siguiente, en realidad, me gusta que tengamos una tapa trasera transparente para poder admirar el movimiento de cuarzo. Es algo que, la verdad, casi no vemos y es algo fresco. Este reloj viene con una correa de piel aceptable, que realza aún más la estética vintage. Cuenta con pernos quick release para que sea fácil intercambiar entre correas. Y, habiendo dicho esto, vamos a probarle unas correas diferentes. El precio retail de este reloj es de $349 dólares. Estéticamente, es hermoso. El acabado de la carátula con esas líneas cepilladas es exquisito. Los subdiales con el acabado radial le dan a la esfera un contraste de colores perfecto. El movimiento es preciso y resistente. Lo único que me sigue sacando de onda es el texto de flyback. Pero, en general, realmente me gustó este reloj. Es una combinación perfecta entre apariencia vintage y tecnología moderna. Pero, ¿tú qué opinas?